Yo te adoro, Milú, y por mí, todo te adora. Los caballos que veo resoplar en las inmediaciones, la pompa de los monumentos latinos que me contemplan, los vigorosos artilleros que a su cuartel regresan, el sol que desciende lentamente por delante de mí, los infantes de azul pálido que parten para el frente, piensan en ti. Pues, oh, mi cabellera de fuego, tú eres la antorcha que ilumina y caldea mi mundo, tú eres mi fuerza. En el cielo las nubes configuran tu imagen, el mistral a su paso se lleva mis palabras, y así percibes el sentido, pues hacia ti vuelan todo el día nuestras miradas. Y cuando el día cae, cuando el sueño nos apresa, cada uno en nuestro lecho, nuestros sueños nos unen, objetos en el mismo bolsillo, y vivimos confundidos en el mismo sueño perdido. ¡Oh, mis sueños se te parecen! Las ramas inquietas son tus ojos que se estremecen, y así, por todas partes, te veo tan hermosa, tan tierna, los clavos de mis botas brillan como tus ojos, la vulva de las yeguas es rosa como la tuya, y nuestras armas engrasadas como cuando tú me amas. ¡Oh, dulzura de mi vida! Como cuando tú me amas. El invierno es dulce, el cielo es azul, restablecelo, restablecelo. Tú, mi querida licencia, mi consigna, mi facción, tu amor es mi uniforme, tus dulces besos, los botones, brillan como el oro y adornan. Y tus brazos, tan rosa, tan largos, son los más galantes galones. Un señor cerca de mí se toma un blanco helado. Yo pienso en el sabor de tu carne y pienso en tus caderas. A la izquierda, una joven señora rubia, lee su periódico. Yo pienso en tus cartas, donde están para mí todas las noticias del mundo. pasan unos marineros, el mar muere a tus pies. Miro tu fotografía, tú eres el universo entero. Enciendo una cerilla y veo tu cabellera. Tú eres para mí la vida. En tanto ella subsiste, eres el porvenir y mi eternidad. Tú, el único amor y la única belleza. Te adoro, te adoro, mi luz. Y es mi deseo alegre como la aurora de una hermosa mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!